aquí puedes criar todos los tipos de lo que quieras en eso para arriba también para sacar sus carros y lo que quiera soy es muy interesante también desde tu propia casa tener todo y y puede pastorear y puede estar por aquí tranquilo oye señor médico precioso yo te he dicho que eres muy precioso como como si yo te he dicho que eres muy precioso joder si tengo agua pues claro que tengo agua como no voy a tener agua si hay arriba pero pero no te preocupes para sacar agua también sí 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 funciona como verá pues no está muy lejos de san denis tiene un pueblo por debajo también que es robert voy a llevarla al sitio también hay unas casitas guapas pero eso ya son más sencillas o sea no tienen se habría que montarle ya lo que sería cuadro no sé de dónde coño voy pero a algún lado iré de dónde vas no sé te doy un golpecito vale y por qué has venido aquí me pasó lo mismo que el uno va a sacar agua y te mando una pala bueno no pasa nada pues como que todo unos vasitos no se conoce sí sí te da el agua pero por eso ah vale vale o sea el agua te la da pero te da el paseito también de dónde se saca el caballo no tengo ni idea creo que aquí 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 hostia pues es más extenso de lo que aparece entonces porque desde aquí puedo ya le digo si alguien es de algún conocido le interesa lo que es ganadería me recomiendo pues si está tranquilo tiene ya montado para criar sus vacas y bueno acá oveja lo que le guste también se le podría montar un pequeño huertito por si quiere cría una planta de hecho el tema planta no lo he probado necesitas aprender de algo concreto o puedes hacer un poco tienes que estar con el lo yo creo que con el loco lo de ganadería te vale he dicho es un caballo a ver vale vale pues señores yo no sé qué decirlo aquí abre hay más casas pero yo digo que hay otras que están mejor hechas pero no tiene tanto como ésta era a cazar el burro no yo no sé por qué va a que va a cazar está dentro de la cuadra no creo yo que se vaya a ir mucho creo y sí creo que es un burro él hace ilusión ver al burro de cerca quiero pensar ah no lo va a hacer nada no hace falta que vaya agachado ya no pero si le hace ilusión señorita el burro viene con la casa también claro no burro 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 no te preocupes tranquilo 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 eh el burro no me quiere hombre a ver lo último que ha visto ya le digo que hay sabiendo buscar encuentras sitio encuentras sitio interesante sí aparte de que se ve que es una zona tranquila ya lo digo la vaca si la verdad es que joder en general esta zona es que esta zona transmite intranquilidad todo el rato porque sientes que en cualquier momento va a pasar algo aquí no sí cualquier momento va a venir un señor puma y te va a hacer guau o un bambino no le digo que también hay pumas en qué zona exactamente no sé pero me he encontrado muy poco osos y me encontrado también pero sí pero en esta zona por la por cómo es y tal hay más oses no que oso si tenemos en el bosque no son más aparte que no te va a engañar o sea si venimos aquí vamos a venir en barco y bueno y lo que me gustó también de las zonas de san denis que hay zonas que tal es que es más verde es justamente lo que estábamos hablando por el camino si a ver black water menos el verde que ya se me había olvidado que la hierba era verde y no amarilla claro es que black water es muy seco aquí muy verde si la verdad es que el nombre es un poco irónico no es que cualquier lado que mire todos los árboles son verdes ahora también te digo el nombre mejor dicho dice exactamente lo que te vas a encontrar porque si porque si el nombre es black water si bueno también y bueno después pues yo le digo si miráis el mapa tenéis rodes debajo que tiene una cuadrita un banco es un pueblito pequeño también tiene dos casitas pero son más sencillas están bonitas pero son más sencillas que por cierto imagino que en esta zona no habrá zona de medicinas en ningún sitio porque desde lo que viene a ser el ayuntamiento no no han decidido todavía implementar trabajo ya con un contrato fijo no exactamente bueno hablando claramente claramente esto dentro de poco ya va a estar habilitados sí pero porque me lo esperaba yo es porque le he metido lo he inculcado un poco sí sí no no y no te preocupes que yo que yo tengo labia y si puedo hacer que sean denis de repente llegue empieza a llegar gente de otros sitios muy lejanos ya me encargaré yo de que llegue gente entonces claro san denis todo lo que sea san denis es verde tío todo sí 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 tiene unos prados preciosos tiene casas preciosas tiene algo que me gusta es que tiene unos prados preciosos para entregar caballos yo creo que vamos a ir a la casa 16 que creo que tiene unos prados que es a ver no estoy seguro pero creo que tiene unos prados pero lo parece De tal manera vamos a echarle un vistazo Si, si, total, ya ves tú El tiempo hay Adiós, borrete Ay, Dios Vale, pues Hay un problema Creo que Déjame mirar a ver nada más Creo que en línea recta Hay un problema ¿Cuál? ¿Qué pasa? Una urgencia ¿Hay que ir? Pues sería lo suyo, sí, obviamente Pero sí, ¿para dónde? Eh, a ver Comunicado o nada, ¿me crees? Eh, a ver ¿Has visto una chica herida por un hombre entreguido con el pueblo de Andesford? Ah, va a estar leo Hostia ay dios vale déjame ir a llevar a luna está a tomar por anesburgo luna luna lunita preciosa cariño mío que te quiero mucho déjame el caballo por fin eso es zona de muchos y puma y puma por por lo que han notificado más también de hecho es así si te viene tú también me haces un favorito cariño mío cielito lindo déjame llevar a mí pero aquí hay cuadras aquí no puedo elegir el caballo en teoría y pero te deja me coger bueno voy con voy contigo caballo puedes usar el tiene que ser un compraventa ah una cuadra cuadra pero puedo no yo lo digo porque si no hubiera salgado un 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 caballo de los que tengo que son más rápidos y y y vale pues vamos no me deja pues vamos tirando que no te pongas nervioso tú eh no no si si lloro nervioso es nervioso estás no no estoy al final de trabajo pero joder no 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 vale sí mejor porque es zona de de donde estamos de donde estamos que luna no está entrenada todavía hay 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 voy a cambiar de caballo vale el caballo ya está entrenado y espera espera transferí caballo y me transfere el suyo es para que no tenga problemas sabes por si acaso se caiga o algo de esos y después se lo devuelvo vale si 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 pues bueno te lo tienes que transferir mejor dicho ella si te lo tengo que transferir yo Ah, vale, pues dime tu idea y tu nombre de zapatos. Yo soy el 6. ¿El 6? Dime tú el tuyo. El mío es el 8. El 8. Vale, digo, aceptar el 6. Vale. Este ya tiene un poco más de resistencia y lo podrás llevar. Sí, 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 sí. Si quieres puedes... Luna, si quieres puedes ir con él, que va a apuntar mucho más. Vale. Eh... Pues venga. O sea, ¿sabes dónde estás de estos modos, no? Por si te quedas atrás. Sí, sí. Vale. Si cabello lo que tiene es que tiene un poco más de resistencia. Se va a cansar mucho menos. Vale, 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 vale. Estás cagando hostias porque el ataque de un puma... Está jodido. Sí, porque encima la zona es mala. Dejámosla ahí. En general. Creo que solamente puede haber alguien a ver la casa ahí arriba y... Pues seguramente. 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 No se dio cuenta... Ahí, la misma marca para la derecha. Ni ni no. O en el proceso de mirarlo, incluso. Puede ser. Bueno. Mejor pistola en mano de recuperación en verano. Sí. Sí. Vale. 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 Es el punto bueno. Bueno. Vale. 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 Es que hay que girar con el caballo y eso no pondrán rico, es mejor que se le jalan. Pero eso sería otra cosa bonita, la de izquierda. Me gustaría parar, pero por desgracia no puedo. No, pero ya sabemos menos el lugar. Sí, sí, sí. Más o menos sé por dónde estamos ya. Son casas más sencillas, pero hay que amueblarlas y adecuarlas según lo que quieras. Sí. Las otras ya están como montadas. Lo bueno es que somos tres personas. ¿Podemos buscar dónde está el paciente? Sí, no, eso es lo que hago yo siempre. También con los lobos. El caballo se asustará un poco, pero no le va a botar. De hecho, se asusta, pero va más rápido, con lo cual... Sí. Y yo mientras intentaré realizar a lo que nos persiga parándole. Mientras no me diga a mí que voy detrás. Eso, tú apunta a todo menos a él, a poder serlo. Al que se le da bien disparar, ok. Exactamente. ¿Escuchas a un pequeño oso o soy yo? Es pequeño, es un oso grande. Ese es el grande. Ah, por eso. Es un poco de ironía. Pues lo he escuchado al frente. Sí, lo he escuchado de lado. No, estaba en el lado izquierdo. Sí. Hay uno que está en el lado izquierdo, porque hay una cueva de osos por aquí. Sí, 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 sí. Vale, entonces me estás diciendo que por aquí cerca hay una casa. O eso habías dicho al principio del camino. Vale, sí, 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 hay una casa. Fue a ver la casa, porque está al lado. Sí, he caído a una a la izquierda, que está al lado de un lado. Sí, está en el de la derecha. Sí, y otra que está allá arriba. Estará como a... Chupese, el aviso estaba como a... 50, 60 metros, quizá, de la casa de la derecha. Sí. Tú no sabes qué de esto queda. Un disparo delante. Luna, mira, un detalle, Luna. Ya que vas detrás. Si ves la parte delantera, fíjate los animales. Si ves siervos tranquilos, es que no hay peligro. Los siervos también se asustan si hay un oso o un lobo o algo así. Sí, sí. O sea, que si ves un ruido, pero los animales están tranquilos, es que no se corren mucho peligro. Exacto. De todas maneras también se puede... Según la intensidad del ruido, se puede ser más cerca. Está amigo. Aunque a veces engañan a los lobos. Mucho, de hecho. Deciden roguir un poquito más bajito los cabrones. O se preparan para el ataque y entonces no hacen ruido. Está bien. Y eso es lo que hacen los lobos a veces. No sé. 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 Sí. Vale. Eso es lo que le pasó al lobo del otro día. Algo con la boca rota. Ah, vale, sigue detrás. Si te recomiendo... Ahí está. Ahí está. Vale. Tiene espuma que valga la pena. ¿Puedo bajarme por la piel? Cúbreme ¡Ay no me jod! Cúbrelo tú, que se te da mejor Yo voy a robarme la piel del pino Vale, si quieres ponlo en este caballo No importa, si pones la piel sobre el eso Te puedes montar sobre él Sí Ya, eso es lo bueno del pino Venga Espera que voy a hacer una costa Más o menos la zona Tranquilo Cerca él con el caballo Por si en algún momento que oí Se suba A ver, voy a dar una vueltita por aquí Por los alrededores, por si acaso Ok No. ¡No, no! Ok Parte de mal por el ataque de un cero Comparte de mal por el ataque de un cero Hola, buenas. ¿Qué pasa? Pues eso te lo tendré que preguntar. Yo no sé, recuerdo que venía de ver la casa de mi padre y luego no sé dónde iba claramente y se ha acabado aquí. Pues cuando hemos llegado había un puma. Hemos acabado con el puma. ¿Cómo se encuentra la paciente? Bueno, herida y enferma. Eh, joder. ¿Lo tienes todo? Sí, sí. ¿También dolor estomacal? Sí. Joder. Ha sido un poco de todo. Yo es que sé. Si necesitas algo de caballo, cambiame de caballo. ¿Tienes agua o...? Sí, sí, tengo, tengo. Vale, vale. Pues ya sabes, bebe una agüita con eso en la boca y te sentirán mejor. A ver, desde luego las heridas no se van a curar, pero al menos algo es algo. Sí, lo que pasa es que no sé dónde ha quedado mi caballo. Eh, cuando hemos llegado no había ningún caballo. ¿Alguien ha visto un caballo? No. Eh, no, pero allí en las cataratas hay un Mustang, de color canel. Eh... Ah, mira Spirit. Ah, pues ahí lo tienes. Eh... Vale, pues está allí bebiendo agua en las cataratas. Vale, pues voy a por él. Gracias. Mejor la acompañamos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, si querés. Que se suba en el caballo mejor. Sí, veo que le gusta correr. Sí, sí. Está allí. Me gusta. Metido allí. No sé cómo se ha subido hasta allí, pero... Píralo. Sí, ese es el suyo. Que es un bonito sitio también, ¿ves? El resto de aquí. Ponete una casita por aquí. Sí, a ver... Quitando el vestido del fumo, madre del jodo. De vez en cuando, de vez en cuando, puedes tener un visifú. Sí. Sí, pero... Es pequeño silvestre, por ahí. Pero sí, está ahora la bestia. Sí, no, escúchame, esto es precioso. Ah, mira, aquí está el pescado grande. De... Sí. Tres kilos y pico, por lo menos. ¡Judir! ¿Qué pasa? No, estamos hablando de peces. ¡Oh, guau! Pues... Escucha, escúchame. A mí que me quiten lo bailao. ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? Yo te contaré qué hacía aquí. Ah. Ok. Eh... Me voy, que tengo que hacer unas cosas, chicos. Muchas gracias, eh. A ver. Anda, me voy a salir otra vez. ¡Ah! Bueno, como que nos vamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. ¡Pero el caballo anda! Eh... ¡Ah! Pues... Me toca seguir trabajando. Me acaba de salir... ¿Sabes? Así que... Así que... Así que... ¿Dónde está el caballo? Eh... Vuestro caballo ha ido a las piedras. ¿A cuáles piedras? Sí, otra. A las enfrente. ¡Ay, Dios! Llámalo, llámalo. Sílvale. Sí, que tal. Eh... Que no... Que no me ha hecho ni caso. Pues escúchame. Hay... Hay que seguir currando. Me estoy dando... Eso... Eso te iba a decir yo. Eh... Que no y Puma no cabemos. Eh... Me voy a ponerlo aquí detrás, en el mío. Sí, sí, sí. No, no hace falta. Si no, déjalo ahí. Total, tampoco. No, puedo hacer esto. Lo despello. Vale. Pues ese sería el Puma que... Suenamente salió de aquí. Y se encontró con la señorita. Y le atacó hasta allí. Hasta el camino. Sí, sí. ¡Ay, Dios! Aaaa... Tenemos un... 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 Antes un puma, ¿no? Sí, ¿y ahora? Ahora un oso. A las afueras de Blackwater. Qué guay. Ya se metieron seguramente. Ya fueron a Manzanita Post seguramente. Que es donde está... Sí, sí, más o menos esa zona. Sí, esa zona me la conozco yo. Sí. Pues... Pues vamos tirando. La siguiente pierna para la luna. Voy a hacer de oro. Es una tontería. Ahora. Creo que te tengo que acompañar más a menudo. Ya te dije que mi trabajo era entretenido. Yo sinceramente porque... Estaba enseñando eso, pero... Normalmente cobro por estos servicios. Cobro... ¿Sabes? Como de... Es de escolta. Por eso yo lo traigo. ¿Cuánto cobras normalmente? Ah, por escolta sería unos 15 dólares. Ah, coño, pues está bien de precio. Bueno, lo mismo yo por un entrenamiento. Que yo por un entrenamiento. No importa, no importa el proyecto. Yo... Mi trabajo es asegurar... O sea, no es solo capturar a la peña. También es cortar... Ayudar a alguien en algún motivo. Ahora mismo yo no voy a cobrar. Eso está claro. Porque estaba con vosotros y... Vale, 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 vale. Sí, no, ya te he preguntado por qué. O sea, a mí no me molesta pagar. ¿Sabes? O sea, dinero tengo. No, sí, pero nada, tranquilo. Que lo... Ahora mismo... No, 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 no. Yo no tengo nada. No, no... No, 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 no. Esto es normal.